¡Hola gente apaña de youtube! Este es Rudolf, el reno de la nariz roja que acompaña a Santa Claus. Con él vamos a hacer un simpático dulcero en goma eva o foami. En la descripción te dejo los moldes y los materiales para que te nives a hacer este dulcero tan sencillo para las navidades. ¿Me acompañas? Pasaremos las piezas a la goma eva. De la cabecita sacaremos dos en marrón claro, el hocico en otro tono de marrón, su nariz roja, dos circulitos blancos para los ojos y cuatro cuernos, dos por cabecita. ¡Suscríbete al canal! Para formar nuestra cestita o dulcero, uniremos las dos cabecitas con una tira del mismo tono. Yo he recortado esta marrón claro de 22 x 3,5. Le iremos poniendo silicona por todo el borde, pegándola con mimo y repetiremos lo mismo con la otra pieza. ¡Suscríbete al canal! Y para darle más consistencia al asunto, le pondremos otra tira exactamente igual. Vamos a ir formando ya la carita de nuestro reno. Hocico en la parte baja, ahora la nariz roja y más arriba ese par de ojos. Hoy, contra todo pronóstico, no tenemos minipiezas. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Así que haremos sus ojitos tiernos con un marcador permanente. Y ya que estamos en faena, le dibujaremos una media sonrisa muy seductora. Pegamos dos cuernos por cada parte delantera y trasera. Y completamos nuestro reno con unas orejillas del mismo tono que usamos para su hocico. Le pondremos a nuestro dulcero navideño un asa de goma eva en color rojo. Y ya podemos llenarlo con un montón de apetecibles chuches. Si te ha gustado esta manualidad tan divertida, venga sedito arriba. Anímate a hacer este simpático dulcero. Te dejo los moldes en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!